Estamos en CPB al aire y momentos positivos de positiva estéreo. Hoy con un invitado muy pero muy especial, Francisco Javier Díaz. Si uno lee completa la hoja de vida de Francisco Javier, se va el programa ahí. Pero un resumen, comunicador social periodista, director del noticiero TV Hoy, subdirector de la FM, director y realizador de los noticieros de la Cámara de Representantes por cuatro años, director y presentador de los programas del canal institucional, jefe de prensa del Consejo Nacional Electoral, premio de periodismo Simón Bolívar, profesor universitario, asesor de comunicaciones de varias instituciones. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de CPB al aire, Francisco Javier Díaz. Germán Díaz Sosa, toda la institución en la radio, Germán. Le quiero contar que lo oía mucho en Caracol cuando usted tenía una voz en el camino, que yo soy trasnochador y usted me acompañó muchas noches. O sea, fue muy, muy agradable escucharlo. Entonces, muy contento de estar en su programa. Qué bacano, muy chévere. Estoy un poquito agripado, medio afónico, pero bueno, aquí estoy cumpliéndome la cita. Sí, yo también estoy en lo mismo. Como yo, está, está, está. Hay un virus, hay un virus. Hay un virus. Nos toca cuidarnos. Ya a estas edades nos toca, ¿cierto? A estas edades nos toca, claro. Claro, a esta ciudad, a esta edad nos toca cuidarnos. Bueno, vamos a comenzar con una sección que es muy, pero muy importante. Y se llama, las frases que encontró nuestro personaje, que le gustaron y que quiere compartir con los oyentes. Esas frases, ¿cuál es la primera? Francisco, ¿cuál es la primera frase? Herman, yo arranco con una frase de Benito Juárez, porque creo que ahí está, ahí está el problema de violencia de nosotros. Benito Juárez dijo alguna vez, la paz es el respeto por los demás. La paz es el respeto por los demás. Y entonces empecé yo a echarle cabeza, toda esta frase yo la tengo casi que como una frase de vida, a echarle cabeza a esta frase. Y me encontré, por ejemplo, alguna vez en Nariño, estábamos presentando el carnaval de negros y blancos. Entonces nos hicieron una tarima para poner las cámaras de RTBC, en esa época intravisión, para poner las cámaras de RTBC allá y hacer la transmisión en directo. Y la gente se apoderó del lugar, no se quería ir, no se querían parar pues para que nosotros hiciéramos nuestro trabajo, nos invadieron la tarima. Y entonces fue la policía y nos molestó y entonces llegué y me contaron, mire, es que la gente está invadiendo aquí el espacio, no hemos podido poner las cámaras. Yo me acerqué a la gente, los saludé, buenos días a todos, yo soy periodista, me llamo Francisco Díaz, estoy aquí para servirle, vamos a mostrar a Nariño, a Pasto. Y mire, por favor, discúlpenos lo que pasa. Y se paró un señor y le dijo, con mucho gusto vamos a pararnos y a cederle a ustedes los espacios para que pongan sus cámaras. Lo que pasa es que si viene con respeto y si viene a tratarnos bien, pues le hacemos caso, pero si nos van a tratar a las patadas, pues no. Hombre, una cosa muy sencilla y la gente se paró, se levantó, nos dieron nuestro espacio, pusimos nuestras cámaras, hicimos nuestra transmisión. ¿Qué aprendí yo de esa mañana en Pasto, en el Carnaval de Negros y Blancos, que además es espectacular? O sea, que tenemos que aprender a respetarnos. Cuando a la gente le agreguen, eso nos genera violencia. Y lo que yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra violencia es porque a la gente no la han respetado en el país. Al campesino no lo han respetado, al niño no lo han respetado, al ama de casa, a la gente por allá en los campos, en las zonas difíciles, en el Guaviare, en el Putumayo, en Arauca, en todas esas zonas, hay un gran irrespeto por la gente. Y obviamente en Bogotá y en este país no hemos respetado a la gente. Entonces, cuando tú le pagas al obrero, le pagas a tu empleado menos, o le pagas cualquier cosa, cuando no le reconoce sus derechos, lo estás irrespetando. Cuando el policía me agrede sin ninguna necesidad, me está irrespetando, o lo contrario, que es lo que estamos viendo ahorita. Cuando atacamos, molestamos a la autoridad. Cuando no la respetamos, estamos agrediendo a la autoridad. Es decir, estamos metidos en una cosa, en un zambiloco ahí, una cosa ahí de zongo le dio a oro, y entre todos nos estamos irrespetando. El Estado o el gobierno muchas veces no respeta a la gente, y la gente no respeta al gobierno. Y cuando no tenemos respeto, entonces estamos sembrando, a gran escala y a mucha cantidad, estamos sembrando la violencia. Y el problema de nosotros, que tiene muchas orígenes y mucha génesis, pero uno de los grandes componentes es el irrespeto que tenemos por la gente. Y cuando no se respeta a la gente, pues no hay paz. Y con lo contrario, si respetamos a la gente, la valoramos, le quitamos, le bajamos el volumen y le bajamos la intensidad, en este caso, a la polarización, y le bajamos la intensidad a irrespetarnos, pues le vamos a bajar la intensidad a la violencia. Y yo creo que esta frase es ahorita demasiado fuerte en este momento, Germán. Yo no sé tú cómo lo ves. Lo veo igual que usted. En la medida en que va hablando, voy recordando cosas, ¿no? En una oportunidad le escuché a una persona, que no estaba siendo bien tratada, contestar más o menos como le contestó al señor en el carnaval de negros y blancos. La persona, y lo dijo en estos términos, mire, ¿sabe qué? Yo a las buenas voy a misa, pero a las malas no voy a misa. Esa es una sabiduría popular que la gente practica. Sí, claro. ¿Sí o no? Usted trata a la gente a las patadas y ¿qué obtiene? Patadas. Claro. Golpes, violencia. Tenemos que bajarle al irrespeto. Tenemos que respetarnos. Ahí hay dos cosas importantes que me parecen, mi querido Germán. Una cosa es el respeto por los demás. Tenemos que respetarnos. Y tenemos que tener la gratitud como hábito. Dar las... Es una de las cosas bonitas que tenemos los colombianos, además. Nosotros damos las gracias. Pedimos el favor. Esos somos... Nos conocen por eso. Estábamos en una sala de redacción ahí como varios periodistas y realizadores. Cada uno en su trabajo y en su computador, porque como ahora ya uno ni se mira si no es de la del computador. Y estábamos en una oficina, pues, más bien pequeña. Llegó un señor español. No dijo nada, sino se sentó ahí a trabajar. Y le dije yo, ¿cómo estás? ¿De dónde eres tú? Hombre, soy español. Bueno, bienvenido a nuestra oficina. Lo que pasa es que tenemos una costumbre... Ah, pues, está harta. Pero es costumbre nuestra. Qué pena con usted. Nosotros llegamos y saludamos. Me da pena con usted, pero, por favor, salude a la gente, porque es que nosotros en Colombia tenemos la costumbre de saludar. Eso es uno de nuestros valores. No nos podemos perder. No, señor. Tenemos la costumbre de pedir el favor. ¿Sí o no? Total. Tenemos la costumbre de dar las gracias, de ser amables. Por eso nos conocen a los colombianos, porque somos amables. Damos las gracias y saludamos. Eso no lo podemos perder. Entonces, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué grandes reflexiones y grandes enseñanzas. Maravilloso. Siempre he dicho, hace muchos años, yo diría que 35, que la radio debe acompañar, la radio debe motivar, la radio debe inspirar. Pero hay una cosa absolutamente fundamental en la radio, que es enseñar. Para mí, un programa radial que no deje enseñanzas es un programa que no agregó valor y que no sirve. Entonces, maravilloso eso. Y creo, Germán, que una de las fallas grandes por las cuales estamos acabando el periodismo, lo estamos acabando, es por dos razones. Primera, porque el periodista de hoy, en su mayoría, no estoy diciendo todos, pero en muchas ocasiones, ya no tiene contacto con la noticia. Ya no hay la interacción. Y si no hay la interacción, pues no la sientes. Si no la sientes, un periodista sin sentimientos no puede transmitir. Y, en segundo lugar, no estamos dejando nada útil a la gente, al receptor. Hombre, yo tengo que sacar de lo que yo oigo algo útil, que me sirva para algo. Total, pero tenemos, es que venimos quedándonos desde hace mucho rato, desde nuestra época, de buenos reporteros, que las noticias y los momentos son absolutamente terribles. Yo y uno, ay, se criticaba, hombre, pero es que esta es la noticia, que la masacre, que el robo, que eso está correcto. Y a estas alturas de la vida, no sé si te pasa eso, Germán. Uno oye un noticiero y a veces queda con una sensación de desconsuelo. Termino es como con rabia, ¿sí o no? Termino uno noqueado, porque es que no hay nada. A las seis de la mañana escucho los titulares y termino noqueado. Nada positivo. Claro. No hay nada útil que te sirva para algo. Y eso es muy triste. Creo que ahí, los periodistas, le debemos mucho a la opinión pública. Le debemos una... Tenemos que darle a la opinión pública y a nuestros receptores algo que les sirva para algo. Total. Y tenemos que sembrar algo de esperanza. O sea, esto tenemos que entre todos irlo cambiando, irlo sembrando diferente, porque si no, estamos acabando con el país, estamos acabando con nuestra sociedad y estamos volviéndonos unos reproductores del resentimiento. Total. Y eso sí que es grave. A mí me decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado, de quien fui su jefe de radio en una de las campañas. Qué maravilla. Cuando la directora era María Isabel Rueda, me decía a Mire Germán, nadie da tanto como quien da esperanza. Y a eso se refiere usted, a que los medios den esperanza. Y otra cosa que recuerdo y que menciono es la respuesta a una pregunta que se hizo durante muchos años, a propósito de las conferencias, que es en lo que trabajo en los últimos 40 años. ¿Cuándo una conferencia es buena? ¿Cuándo una clase en la universidad es buena? Y se contestaba de todo, pero un día escuché la respuesta más inteligente a esa pregunta. ¿Cuándo una conferencia es buena? ¿Cuándo una clase en la universidad es buena? La respuesta fue, cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron algo que les sirve. Por eso es que este espacio y esta entrevista con usted, Francisco Javier, es buena, porque las personas están aprendiendo cosas que les sirven. Por eso le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Y recordaba otras cosas. A propósito de, por las buenas voy a misa. Hay un momento en esa película que se llama El Padrino, de Marlon Brando. De los clásicos, ¿no? De los clásicos, donde el hijo del padrino insulta a un enemigo de la mafia. Y el padrino le llama la atención y le dice, no se debe irrespetar a nadie. Y le recomendó incluso que estuviera cerca de los enemigos para saber qué era lo que estaban planeando. Y hay otra cosa. El Sonic era tan loco, ¿no? Sí. ¿Sonic, cierto? Sí, sí, sí. Que por todo se enloquecían. Sí. Y entonces uno pensaría que era el heredero natural del padrino. Sí, claro. Pero su locura lo llevó fue que lo mataran. Claro. Y el pelado más tranquilo, más asertivo, más callado, pero más reflexivo y más respetuoso fue el que terminó reemplazando al padrino. Total. Y otra frase que recuerdo dice, no contestes a una palabra irada con otra palabra irada. Es la segunda la que origina el conflicto y la que origina la riña. Bueno, segunda frase, segunda frase. Ahí terminamos en punta, ¿no? Porque da para mucho hablar. Ah, no, claro. Para mucho. No, no, pero es que yo espero que esté con frecuencia por acá, por Positivo Estéreo, por el programa CPB al aire y por mi canal de YouTube, que es un canal que deja enseñanzas todos los días. Claro, 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 hermano, pero sí para cerrar, la paz no es una cosa tan grandiosa, una cosa tan etérea, una cosa grandísima por allá, no. La paz está en los pequeños detalles. La paz está en dar las gracias de corazón. La paz está en reconocer que todas yo no me nacen. Y algo que me enseñó mucho mi maestro Faris Fogel, respetar, respetar la diferencia, que los demás piensan diferente a mí. Eso no es fácil, hermano. Uno dice, no, pues es que eso es lo lógico, pero no es fácil. Uno dice, pero cómo este man, o uno por la mañana oye, por ejemplo, a Néstor Morales o a Julio, a veces con unas editoriales absolutamente bravísimos porque no piensan igual que ellos. El país hoy, hay la mitad de gente que piensa diferente a nosotros, que piensa diferente en sus colores, en sus sueños, en sus sabores. Y eso hay que respetarlo. Y ese medio país, por ejemplo, se ganó las elecciones y hoy tienen un presidente de izquierda y tenemos que respetarlo. Así no compartamos lo que él piensa, pero al presidente hay que respetarlo y hay que sostenerlo y tenemos que tener la misma consideración y el mismo respeto que tuvimos con los demás presidentes, con este presidente. No porque piensa diferente, tenemos que respetarlo. Correcto. Y de hecho, hay una reflexión que dice, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y otra cosa que, claro, eso es toda una cartilla y toda una filosofía que ahorraría muchísimos problemas. Y la otra cosa es, yo respeto su manera de pensar, aun cuando no la comparta. Yo respeto su manera de pensar, aun cuando no la comparta. Siguiente frase. Bueno, es que cada una de estas es muy brava, hermano. Esta es brava porque es que... Con cada frase podríamos hablar a cada dos horas. Claro, es todo para tesis, cada cosa de estas. Para libros. Bueno, mira, quien partió la historia nuestra, por lo menos en el siglo XX, y la historia de la paz y la violencia, fue uno de los grandes oradores mundiales del siglo XX, que fue Jorge Eliezer Gaitán. Realmente, Gaitán es el gran fenómeno político, no sé tú qué piensas, pero sí es el gran fenómeno político del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Porque esa violencia que arranca o que por lo menos estalla con la muerte de Gaitán en 1948 es una violencia que no hemos podido superar. Se nos muta, se nos pone diferente, pero sigue ahí, sigue ahí. Y Gaitán dijo, hombre, yo no soy un hombre, soy un pueblo. Y el pueblo es superior a sus dirigentes. Y ahí estamos, ahí ahorita Petro planteó una constituyente que básicamente es eso, darle la habla al pueblo, que el pueblo se pronuncie. Bueno, que eso tiene que tener unos procesos, tiene que tener... Eso ya es otra discusión. Pero realmente la gran sabiduría este de nosotros la está en el pueblo. El pueblo es muy sabio. Yo te quiero contar... Muy sabio, es muy sabio. Sí, cuando me preguntan que si he conocido grandes, gente importante, gente sabia, yo creo que sí. Y creo que, pues, es lo bonito de esa profesión, que conocemos gente muy bonita, muy agradable. Bueno, hay gente de todo tipo. Pero tal vez una de las personas más sabias que yo conocí es un campesino que conocí en un pueblito que se llama El Diviso, en la Uribe, en el Meta, allá por el río Duda. Se quita el río Duda por el cañón del río Duda. ¡Eh, qué tipo tan sabio! Él se llamaba... Ay, no me acuerdo ahorita en este momento, pero... Ese era un paisa. Además, él era líder de su comunidad, de su pueblo. Por ejemplo, compró su Betamax, en esa época era Betamax, y montó el Teatro del Pueblo. Entonces, organizaba a los niños para que fueran a ver sus películas, un líder de su comunidad, que me enseñó muchísimo, me enseñó mucho. Y entonces lo fui a entrevistar, pues, porque este tipo... Cuando ya le puse la cámara casi no podía hablar, porque era muy nervioso para hablar en cámara. Le dije, bueno, eh... Bueno, Pedro, no se llamaba Pedro, pero por decirte algo. Pedro, fírmeme aquí, escribame ahí alguna cosita. Me dijo, no, hombre, no, yo no sé leer ni escribir. Pero ha sido de los hombres más grandes y más sabios que yo he conocido. Un campesino de la Uribe en el meta. Claro, las enseñanzas llegan de cualquier parte. Borges decía, todas las personas son superiores a nosotros en algo, y en ese algo les podemos y les debemos aprender. Una de las grandes lecciones, Francisco Javier me la dio a mí un vendedor de aguacates en Corabastos. ¡Qué maravilla! Me dijo, mire patrón, la tranquilidad, no hay plata con qué pagarla. Y eso es profundo, profundo. Porque para mí la felicidad tiene muchísimo que ver con la tranquilidad. Oiga, qué frases maravillosas. Siguiente frase. Oígame, con cada frase podríamos hacer dos horas de radio. No, es que es muy grande. Pero Gaitán sí, definitivamente, el gran secreto de Gaitán fue que expresó la sabiduría popular, la sabiduría verdadera que es la del pueblo. Él la pudo expresar y fue el gran orador del siglo. Tal vez hoy hay que que le reconozcan algo a Petro, hombre, por favor. Pero el hombre nunca tiene un libreto, ni siquiera en las Naciones Unidas. Es un hombre que hace sus discursos aquí, de la cabeza, y eso hay que reconocérselo. Eso lo hizo Gaitán. Gaitán creo que nunca ha escrito un discurso. La oración por la paz de Gaitán es una cosa espectacular. Y realmente Gaitán fue un pueblo, no fue un hombre. Fue mucho más que un hombre. Fue un pueblo hasta tal punto que la muerte nos divide la historia de Colombia en dos. Antes de Gaitán y después de Gaitán. Total, es completamente cierto, completamente cierto. ¿Cuál es la siguiente frase que nos trajo? No, violenta, violenta. ¿Cuál es? Es violenta porque es que esto, esto es una frasecita muy pequeña, absolutamente pequeña, que nos lleva, nos dejó al mundo dos mil años, dos mil años y sigue con una vigencia como si fuera ayer. ¿Cuál es? Amados los unos a los otros. ¿Por qué eso es tan importante? Porque es la doctrina del amor. Primero, amor, amarse no es fácil, ¿no? Amarse es una cosa de una gran profundidad. Y Cristo, el mensaje, me imagino que un señor con todos sus atuendos y sus cosas, que le dejó tanto al mundo, le dejó una doctrina del amor, amense a los unos a los otros. Y hoy, el problema del respeto que hablábamos de Benito Juárez, es un problema de amor. O sea, amar a mi prójimo no es fácil, no es fácil. Amarlo con realidad, con sinceridad, con honestidad, es un reto demasiado grande y demasiado profundo. Así que decir, a mí me parece que hay dos frases que le marcan, marcan como la historia de la humanidad, al menos a partir de Cristo, ¿no? Una es la frase del amor que la deja Cristo, y hoy está más vigente que nunca. Y la otra es una frase del odio que nos dice, la dijo Hitler, que marca la muerte de millones de seres humanos. Nosotros somos la raza superior, somos la raza aria. Una frase muy pequeñita, chiquitica, absolutamente delimitada, pero que nos dejó millones de muertos. Por romper la frase del amor, por romper el amor, nos dejó millones de muertos. Entonces, cuando uno delimita, cuando uno delimita una idea, porque uno pensaría que las ideas necesitan, eso tú lo sabes, te lo aprendí, y es más, como comunicador. Cuando uno delimita una tesis, o que logra exponer su tesis, no necesita grandes renglores ni grandes párrafos. Es más, por ejemplo, la televisión o el audiovisual, lo basamos en la frase, no en el párrafo. La gran fuerza está en la frase, no en el párrafo. Y si tú logras una frase tan contundente, imagínate, lograste la humanidad, lograste la historia de la humanidad. Jesús nos marcó la historia de la humanidad con una frase como la frase del amor, que más es una doctrina por aplicar que una doctrina por entender. Creo que la doctrina del amor está suficientemente explicada, pero no está suficientemente aplicada. Hoy seguimos odiándonos, seguimos y respetándonos, y seguimos matándonos. Todavía no aplicamos el Evangelio de Cristo. ¡Qué maravilla! Siguiente frase. Ay, Germán, es que usted me puso unas cosas muy interesantes. Y Gandhi. Lo de Gandhi es una cosa... Bueno, Gandhi es el otro gran ser que nos dejó el siglo XX. Un hombre que peleó contra un imperio, contra el imperio inglés, con la no violencia, ¿no? Exacto. Y él decía, no hay camino hacia la paz. La paz es el camino. No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. ¿Qué frase? ¿Cómo explica usted esa frase? ¿Cómo la interpreta? La única opción. La única opción es dialogar. La única opción es el amor. No hay. El camino real de la paz es el amor y es la comprensión. Y no tenemos otra opción que hacer la paz. No hay otra opción. Si te vas a otra o a una contraria, implica guerra. Implica matarse. Implica acabarnos como seres humanos. Aquí está en juego la especie humana. ¿Cómo es posible que este cabrón, perdón, este salvaje del Maduro, del presidente de Venezuela, que son una horda de jampones y vagabundos los que gobiernan ese país, acabaron con ese país, sale a decir esta belleza de Maduro, sale a decir que si no ganan las elecciones, que habrá un baño de sangre. Por Dios. O sea, ¿qué tipo de dirigente es ese? Es un dirigente. Y ¿sabes qué, Germán? Me lleva a otra reflexión. Aquí no estamos diciendo nada que no sepamos. Y es que estamos en un mundo donde el bien, en la doctrina del amor, en la doctrina del respeto, no está mandando. Por eso estamos así. Hoy manda el diablo. Hoy está mandando el diablo en el mundo. Entonces el diablo siempre nos llevará por el camino de la violencia. Y algo que voy a decir que es una herejía, pero tengo que decirlo, la ideolatría y la adoración al dinero.